¿Qué es un servidor de web? Ya hemos visto más o menos qué es un servidor, ¿no? Porque hemos estado haciendo algunos programas. Son programas especiales que se dedican a algo, ¿no? Y ese algo, pues, puede ser atender peticiones de algo, ¿no? Por ejemplo, un servidor de bases de datos. ¿Qué hace un servidor de bases de datos? Pues, este es un tipo muy especializado de programa que nos permite registrar, consultar, actualizar, trabajar con bases de datos. También existen los servidores de comunicación, un servidor de correo electrónico o servidores de chat, servidores de muchos tipos. Y aquí, pues, vamos a ver que el servidor de web, este que todo el tiempo usan, pues, es un tipo de servidor que es, pues, es la base de la comunicación en Internet. Un servidor de web, ustedes lo pueden definir como un servidor de HTTP. El HTTP, este es un protocolo de comunicación, ¿ok? Este es un protocolo, además, de la capa de aplicaciones en el modelo de referencia que quieran, ya sea el TCPIP o sea el modelo OSI. Entonces, este protocolo HTTP es el fundamento de todas las comunicaciones que tenemos en Internet. Y hoy vamos a ver estos fundamentos un poquito porque vamos a ser un servidor, ¿ok? Entonces, también se le conoce como demonio. Demonio viene de una palabrita que ustedes habrán de ver por ahí que es daemon o demonio, ¿sí? Lo que sucede es que realmente el programa que ustedes ejecutan cuando levantan un servidor de HTTP, el servidor, el programa de aplicación se llama HTTP D. D significa esto, el demonio, ¿no? Entonces, pues ese es un programa muy especial y además este servidor de web habla un lenguaje que es este protocolo que, bueno, pues para los usuarios es transparente porque pues nunca, normalmente no andamos viendo esos mensajes. Es un protocolo de petición y respuesta. Siempre funciona así, por eso les digo que la arquitectura cliente-servidor es un fundamento de todo. Si ustedes comprenden muy bien lo que es cliente-servidor, van a ver o van a poder comprender cualquier tipo de programa distribuido, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener el servidor de web, así le vamos a llamar, y aquí vamos a tener un cliente, ¿ok? Entonces, en este, lo que viaja entre el cliente y el servidor son mensajes de texto en HTTP. Este es como el lenguaje, que ellos ya, los dos ya lo conocen. El navegador, que es el cliente de un servidor de web, y el servidor de web, los dos hablan muy bien ese protocolo. Entonces, siempre un servidor de web es un servidor de peticiones HTTP. Y ¿cómo funciona? Es exactamente así. El cliente envía request. Request significa solicitud. Y el servidor envía al cliente lo que se llama response o respuesta. El request y response son mensajes de texto. O sea, lo que manda uno al otro es un mensaje de texto, lo que el otro le contesta también es texto, ¿ok? Es un protocolo ligero. Y que además ha cobrado una relevancia importantísima en el área de servicios. Si ustedes han escuchado hablar de los servicios web, existen unos servicios que se llaman restful web services, ¿no? Entonces, bueno, pues este está montado también sobre HTTP. Es un protocolo ligero. Es un muy buen protocolo para hacer muchas cosas. Bueno, entonces, un servidor de web es un programa que siempre va a estar escuchando peticiones en HTTP. O sea, el lenguaje en el que le van a hablar es en HTTP. Y el puerto, por default, en el que atiendes el 80. Entonces, nosotros no lo vamos a hacer en el 80 porque vamos a hacer uno... Vamos a hacer un servidor muy sencillo en otro puerto para no entrar en colisiones. Si ustedes tienen por ahí un servidor prendido, pues no queremos tener colisiones. Bien, ¿cómo funciona el protocolo HTTP? Ahora sí, bueno, aquí tenemos un dibujito muy básico de lo que es un navegador. El navegador, cualquier navegador, Mozilla, Chrome, los de Microsoft, navegador y también los navegadores que ustedes tienen en sus dispositivos móviles. Todos los programas navegadores son, de hecho, estos programas son intérpretes. Entonces, esto de intérprete es un tipo de programa que es capaz de ir leyendo línea por línea del código que recibe y representarlo. Por eso se les llama intérprete. ¿Intérprete de qué? Pues de muchas cosas. Ahorita veremos un poquito estos fundamentos de las maravillas que hace el navegador por nosotros. Entonces, el cliente de todo servidor de web siempre, el cliente siempre es un navegador o un programa que sea capaz de hablar HTTP. Estos mensajes de HTTP, ustedes normalmente no los ven. Este Get Document y la versión del protocolo casi nunca la ven porque esto es transparente para los usuarios. Pero cuando van a programar ustedes que quieren descargar alguna cosa de un servidor, pues pueden hacer un programa que se conecte con un servidor de web y pedirle cosas. Pero sí tienen que saber cómo le vamos a pedir, cómo le vamos a armar el mensaje. Si yo sé escribirle mensajes de petición al servidor en HTTP, el servidor me va a contestar. Esta es la respuesta principal. El 200 OK significa que sí, que sí encontró lo que le piden. Entonces, este 200 OK tampoco lo vemos. Viene un mensaje de respuesta del servidor con el 200 OK y jamás lo ven. Lo que ustedes ven es el contenido. Entonces, este protocolo, protocolo de petición-respuesta, es muy básico. Está basado en una serie de comandos. Ustedes busquen en internet el HTTP, pueden buscar la definición. La definición además está, ustedes la encontrarían en la W3C, que es donde están las últimas actualizaciones. Pero el HTTP es un protocolo de comunicación basado en texto. O sea, se envían mensajes de texto y se devuelven mensajes de texto. Entonces, los comandos, siempre que se envían peticiones a un servidor de web, siempre va un comando. Primero que ninguna cosa, hay un comando. O primitiva, como ustedes le quieran llamar. Que, les repito, ustedes normalmente no ven ninguna de estas primitivas que suceden entre el cliente y el servidor. Ustedes solamente llegan a ver el recurso entregado. ¿Sí? Básicamente, déjense, los pongo aquí. Un servidor de web, hagan de cuenta que es un servidor de archivos. Aquí lo voy a poner como un dibujito. Este voy a poner que es el servidor de web. Un servidor de web va a tener comunicación con un disco o con un directorio de archivos. Este lo estoy poniendo así, pero este es un disco o una ubicación de archivos. En este, normalmente, están organizados todos los recursos que se solicitan. Se organizan en carpetas. Hay un, por ejemplo, siempre debe de haber un root del servidor. Y dentro, pues, va a haber carpetas que tienen contenidos, ¿no? Contenidos en general. Entonces, estos contenidos, contenidos, pueden ser archivos, ahora sí, en HTML. HTML, o pueden ser imágenes, JPG, o pueden ser videos, o pueden ser fotos, o pueden ser, bueno, todo lo que ustedes piden y reciben desde películas, que son como los WAP o los MP4, ya no creo como qué extensión, pero son, los contenidos son todo tipo de contenidos. De hecho, existe una definición de lo que son los MIME, TYPE. Por eso les digo que lo que es el navegador, el navegador es un programa tan bueno porque se encarga de entender de todo lo que le mando, todo lo que un servidor de web puede entregarle a un navegador. El navegador lo toma y lo representa. Y el usuario final no se entera de todo lo que sucede en medio, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito esto de los MIME, TYPE. Pero vean al servidor de web como si fuera un servidor de archivos. Siempre va a estar leyendo información que está en alguna página. Puede ser PDF, puede ser un board, puede ser lo que se le pida, ¿sí? Entonces, el cliente, que puede ser cualquier navegador de web, cualquiera, va a establecer una comunicación con el servidor, le va a enviar una solicitud, un request o solicitud, pues considerando que aquí un usuario le dio clic a algún link o URL y entonces manda esa petición. Esto pudo haber estado pidiendo una imagen o toda una página o un video, etc. Entonces, manda esta petición. El servidor de web se encarga de revisar la petición, la parsea, la analiza, hace una serie de cosas. Va y busca en su disco o en su directorio de recursos si tiene lo que se le pidió. Vamos a ver que a este servidor de web le acaban de pedir un archivo. Este request le están pidiendo, no sé, un archivo .html. Se lo están pidiendo. Entonces, va y lo busca y ve que aquí tiene el archivo .html. Entonces, ¿qué hace el servidor de web? Ya que lo encontró, va a establecer una comunicación con ese archivo. En este caso es un .html. Hace una lectura de esto. Este es un file, literal. Este es un archivo. Hace una lectura del contenido que está aquí y ¿qué hace? Lo manda al navegador, al cliente. ¿Cómo se lo manda? En un response. ¿Ok? Esta es una comunicación básica que ya vimos nosotros con el chat, con el eco. ¿Cómo el servidor le manda información a un cliente? ¿Y esto cómo se lo va a mandar? Esto vamos a ver nosotros que lo va a mandar en formato de bytes. Entonces, aquí vamos a ver el uso de flujos diferenciados. Unos flujos con un tipo texto y otros flujos con un tipo binario. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que mandar la información al navegador. Ahora, lo que le manda es una copia, ¿verdad? No le manda... Genera una... Como copia de ese archivo. Y el navegador, cuando empieza a recibir esto, pues me lo presenta en la pantalla. Lo representa exactamente como cualquier navegador lo hace. Entonces, este es el funcionamiento que tiene un servidor. Un servidor de web. Hagan de cuenta que es un servidor de archivos. Y lo que va a entregar es eso. Bien. Este es el ejemplo de los mensajes. Este que está aquí, es todo este primero que ven aquí. Es un request. Es una solicitud. Un navegador está pidiendo esto. ¿Sí? El get home.html, esto que está aquí, es el archivo que yo le estoy pidiendo al servidor. Y esto que está acá es la versión. ¿En qué versión hablo? Es como decir, yo hablo http en la versión 1.1. Y aquí, bueno, pues hay otra serie de mensajes que se envían dependiendo, ¿verdad? Por supuesto, ya también de las versiones del http y de la negociación interna que sucede entre el cliente y el servidor. Pero hay una petición inicial siempre que dice, la primitiva puede ser un get o puede ser un post. ¿Ok? Ambos get y post solicitan información a un servidor. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando un usuario final, desde su navegador, le da clic a un enlace o le da clic a una foto, le da clic a la imagen de un video que quiere ver. Ahí está haciendo una petición que se llama get. Esta petición es un mensaje de texto, además. Y le dice el nombre del recurso y la versión del protocolo. Entonces, el servidor, que les digo que este tiene su directorio de recursos, o bien igual y los tiene distribuidos, pero él va a ir a buscar el recurso que se le está pidiendo y va a mandar una respuesta. Y cuando sí lo tiene, cuando eso sí lo encuentra, devuelve este primer mensaje que dice 200 ok. Los servidores de web, las respuestas las mandan en números. Ustedes no han visto el 200 ok, porque el 200 ok significa que sí, que ahí viene el recurso que ustedes están pidiendo, por eso no lo ven. Pero cuando les mandan un mensaje de que tienen prohibido algo, hay unos numeritos como el 500 o como el 400 y algo que son mensajes de error, que el servidor les dice, no tienes permiso de acceder a este recurso, o este recurso no existe, etc. Los mensajes de error, eso sí los hemos visto. El 200 ok no lo vemos porque el navegador no nos lo muestra. El navegador nos muestra qué cosa, el contenido. El navegador conforme va recibiendo los bytes de lo que va a recibir, me empieza a mostrar. Entonces, el navegador va a recibir información como el tamaño del contenido y esto. Esto que dice Content Type es muy importante. El Content Type son los tipos MIME que les comento. Ay, permítanme. Creo que este ya se me... Estos son los tipos MIME. Ahorita los vamos a ver, ¿ok? Bueno, entonces, nada más antes de continuar. Aquí están. Si ustedes buscan en Google, así de una forma sencillita, pónganle MIME Types. MIME Types, que son los tipos MIME. Y en cualquier liga que ustedes se puedan meter, van a venir estos que son los tipos MIME. MIME, los tipos MIME son como lo que nos soporta la comunicación a través de la web. Y aquí viene un poquito más la descripción, ¿no? Los tipos Texto, que son lo que aceptan. El CSS, que es las hojas de estilo, JavaScript, HTML. Text HTML es el clásico que estaríamos usando cuando estamos pidiendo páginas en HTML. De imagen, vean, tenemos GIF, JPG, los bitmaps, etc. O sea, son tipos. Los de tipo audio, los de video, etc. O sea, hay muchos tipos que son soportados actualmente por los navegadores en la comunicación, tanto en la entrega como en la visualización. Entonces, estos tipos MIME son importantes para el caso de nuestro servidor. Bien, entonces vamos a ver, les explico primero el código del servidor y luego continuamos con más cosas, porque este servidor aquí no se acaba. Primero que nada, este va a ser un servidor muy pobrecito, muy este, este va a recibir una petición y se muere, o sea, deja de existir. Entonces, y solo va a manejar una, una a la vez. O sea, este no es un buen servidor. Ya veremos qué tenemos que hacer para que este servidor, si sea un buen servidor, que no sea así de básico, ¿no? Este va a aceptar conexiones y va a parciar la petición. Recuerden que este es un request y response. Entonces, lo que reciba es un mensaje de texto y como es un mensaje de texto, pues entonces lo va a analizar, va a hacer un análisis de la petición que viene del cliente. Y luego va a establecer una conexión con el archivo que se le está pidiendo para leer la información de ese archivo y enviárselo de respuesta en una respuesta HTTP. Además, siempre primero va el protocolo, siempre va primero el protocolo y después va a enviar el contenido. En HTTP, las comunicaciones cliente-servidor, cuando el servidor responde, el servidor antes de mandar ningún contenido, siempre manda un mensaje en HTTP y después manda el contenido. El contenido, pues normalmente es HTML y el HTML va con objetos o con recursos o con imágenes. ¿Ok? Es muy importante que ustedes vayan viendo la diferencia entre HTTP y HTML. No es lo mismo, jamás será lo mismo. ¿Sí? Este, para empezar, una diferencia importante que ustedes van a identificar aquí. Esta P es de protocolo. Este es un protocolo de comunicación y esta L, que está aquí, es de lenguaje. Entonces, no es lo mismo protocolo que lenguaje. ¿Sí? Y luego, el HTTP, que es un protocolo y la forma como nosotros lo mandamos, ustedes lo podrían visualizar como que el HTTP fuera el camino o el canal, ¿no? Por el que envían la información y el HTML es lo que va adentro. ¿Sí? Es la información que mandan. HTML realmente es el contenido que se encuentra en algún recurso. Si es una página, si es una imagen, si es un video. Entonces, el HTML es uno de estos recursos que un servidor de web puede entregar. Pero siempre, siempre va a estar primero la respuesta en HTTP, ¿ok? Bueno. Este es el servidor de web. Ahorita, de todas formas, lo vamos a ver en código, ¿ok? Este servidor de web va a manejar esta variable solicitud. Así se llama. El servidor igual es un server socket. Como es un servidor, pues es un server socket. Entonces, le puse servidor. Y el servidor va a tener como a su cliente, la representación del cliente en un socket. Recuerden que los sockets son a través de los cuales pues voy a establecer una entrada y salida con algún cliente, ¿no? No olvidemos que aquí los clientes de un servidor de web es un navegador. Cualquier navegador lo vamos a hacer que sea un cliente. No vamos a hacer nosotros ningún navegador porque ese sí es un programa muy complicado. El navegador. Permítanme, navegador. Entonces, el navegador igual establece un canal de comunicación con un servidor. Y entonces el navegador le va a enviar al servidor una solicitud. Esta solicitud es un mensaje de texto, ¿sí? al servidor. Entonces, aquí nosotros vemos como el servidor se va a levantar en el puerto 8000. Esto del 8000, bueno, pues es importante. Deben de recordar que el default de un servidor de web es 80, pero aquí estamos haciendo el nuestro. Y va a ser el 8000. Entonces, el servidor va a tener representado al cliente en este socket y va a establecer una lectura bufereada, un bufered reader. Vean este bufered reader, es este de aquí, que se va a llamar mensaje del cliente, ¿sí? Esta es una lectura bufereada. ¿Por qué es, aquí le voy a poner MSG del cliente, ¿no? ¿Por qué es una lectura bufereada? Ya comentamos previamente que este es muy adecuado para textos. Entonces, cuando un navegador o cuando un usuario a través de un navegador pide una URL o pide una imagen, lo que sea que pida, en realidad está haciendo una petición de texto. El request que se recibe de parte del cliente es un texto. Por eso es que es muy adecuado que este sea una lectura de tipo texto. Es para hacer lecturas de ese tipo, ¿ok? Y la salida, vean, la salida, es decir, el servidor a la hora de que le va a contestar al navegador, va a ser con un data output stream. Este es un tipo binario. ¿Por qué un tipo binario el output stream? Pues, ¿por qué este? Bueno, le voy a poner aquí salida. Porque puede que le mande imágenes, video, texto, cualquier tipo de cosas de las que vimos en el tipo mime, ¿sí? Entonces, para leer peticiones es suficiente con que yo las lea en formato de texto. Pero para enviarle una copia del recurso que me está pidiendo, entonces sí conviene uno orientado a binarios, es decir, que le puede mandar para cualquier formato de archivo. Entonces, esta es la forma. Aquí esta solicitud, quiero que vean, esta solicitud que viene aquí, que es esta que les estaba yo platicando, es un string, ¿sí? Este string se lee del flujo de datos de entrada que viene. En cuanto un navegador se conecta al servidor y el servidor lo acepta, entonces en un momento va a llegar a esta lectura que dice solicitud. ¿Por qué? Pues porque el navegador envió una petición y esa petición, bueno, aquí se llama solicitud, es un string. Esta solicitud en formato de solicitud viene en un string, ¿sí? Esto es muy importante. Esta lectura es la parte en donde se va a parsear. ¿Qué significa parsear? Imagínense, digo, este no es el mensaje que va a recibir, pero que a ustedes les toca parsear un texto que dice la casa es azul, por ejemplo, ¿no? Este es su string. Parsear significa que ustedes van a poder identificar cada elemento de este texto y lo van a poder trabajar y procesar. Para eso se utiliza el string tokenizer. Un string tokenizer, esta es una clase muy buena de Java para hacer cosas con cadenas. Un token aquí en una cadena, este es todo un string, ¿no? Vamos a decir, este es el string. Y el string tokenizer me va a separar una cadena de texto completa en tokens, ¿no? Esta, la casa es azul. En realidad tiene un token que es la. Otro token que es el espacio vacío. Otro token que es casa. Otro espacio vacío. Otro es, otro el espacio vacío y otro azul. Token, todos estos son tokens, así se llaman. Token es la unidad lexicográfica mínima, ¿sí? Esta es una unidad lexicográfica. Entonces, la separación en tokens tiene como propósito hacer un análisis de qué me está pidiendo quién, pues el cliente, ¿sí? Por eso es que tengo que pasar lo que el cliente me pida a un string y este string hacerlo en una, bueno, aquí se llama línea tokenizada, ¿no? Pero la voy a procesar. Entonces dice línea tokenizada. Y esto se hace a partir de esta solicitud, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona la línea tokenizada? Permítanme un segundo, que ya no me sale la borrada. Ahí está. Una línea tokenizada. Cuando nosotros vamos a recibir el mensaje, fíjense cómo viene el mensaje. Aquí está, es como este. Vean, este es el mensaje que vamos a recibir. Como este. Ahorita vamos a trabajar con el GET. Ya después trabajaríamos con el POST. Pero si yo recibo un GET, vamos a suponer, yo recibo un GET y luego recibo aquí un archivo .html, yo en esta línea tokenizada, que está aquí, esta línea tokenizada es todo esto. Bueno, línea tokenizada ya está separada en tokens. El NEXT token, este, NEXT token, NEXT token, hagan de cuenta que este fue dividido de esta forma. Tiene este, este y este, ¿sí? El NEXT token siempre es el primer elemento. Entonces, si es un GET, o sea, ya está de entrada identificando que hay una petición de ese comando, ¿sí? Entonces, lo que sigue es que yo vea cuál es el nombre del archivo que me están pidiendo. Si es este GET, si es un POST, aquí no está programado, pero igual se puede hacer, ¿no? Entonces, ya que yo reconocí que me están pidiendo un GET, entonces me interesa saber cuál es el nombre del archivo que me están pidiendo. Entonces, el siguiente token, vean, viene con esta diagonal. Si esto empieza con la diagonal, lo que va a hacer es quitar el SUBSTRING, quiere decir que está extrayendo el primer elemento, que el nombre de archivo es todo lo que sigue, nombre de archivo, menos esto. No le va a poner la diagonal, ¿ok? Entonces, y la diagonal es muy importante porque es a partir de esa que también encuentro el archivo, el archivo que me está pidiendo. En ese formato viene siempre una petición de HTTP, sea POST o sea GET, va a venir así, POST, diagonal y algún recurso, o GET, diagonal y algún recurso, ¿sí? Y hay más comandos, ahorita nada más de petición, nosotros vamos a trabajar con POST y GET. Entonces, aquí lo único que hace es que le quita la diagonal al nombre del archivo y ahora sí lo tiene. A donde quería llegar el parseo de esta petición que está recibiendo del cliente es, bueno, pues qué archivo me estás pidiendo, ¿sí? Una vez que ya tiene el nombre del archivo, hace un objeto file. Este file, recuerden, me ayuda, recuerden que el servidor de web, pues es un servidor de archivos, ¿no? Entonces, aquí vamos a suponer que aquí está un archivo en HTML y este lo va a manejar con un objeto file. Este objeto file, pues así se llama, file, ¿no? El objeto. Entonces, si no existe, pues aquí habría algún problema, ¿no? Pero si sí existe, si este archivo sí está, entonces con el file lo identifica, ¿sí? Este objeto file es precisamente la representación de ese archivo en el servidor. Y luego, ¿qué más hace? Va a obtener el número de bytes. ¿Por qué tiene que obtener el número de bytes del archivo? Porque necesita enviar al cliente en un flujo, en un stream, tantos bytes como el archivo tenga. Por eso, obtiene con file length el número de bytes que tiene el archivo. Ese es muy importante. Finalmente, bueno, tiene que hacer un file input stream. Aquí no va a usar un file reader. Recuerden que el file reader es para texto, nada más. Aquí sí conviene usar un tipo de lectura con el archivo que yo pueda leer cualquier tipo de archivo, ¿sí? Por eso uso un file input stream. Este es un flujo especial para leer archivos de cualquier especie. Y luego, ese archivo de cualquier especie lo voy a manejar en un arreglo de bytes. Este que dice aquí, file in bytes, es un arreglo de bytes. Y va a esta declaración, esta es solo la declaración, es para crear un arreglo del número de bytes que ya investigó que tiene el archivo. Entonces, el servidor va a conectarse con un archivo, tiene que saber cuántos bytes tiene ese archivo y luego hace una lectura del contenido de ese archivo. ¿Cómo lo va a hacer? Vean, aquí vamos a tener este, el archivo, archivo read, es este que está aquí, este. Este es el flujo con el que voy a leer. Archivo read, ¿qué voy a leer? File in bytes. Este file in bytes es la carga de todo el contenido. Hagan de cuenta, este archivo que andaba yo buscando, el arch.html, tratado como en bytes. Imagínense, yo lo voy a manejar como bytes. Lo voy a cargar, lo voy a leer, en este arreglo de bytes. ¿Por qué? Pues porque me conviene mandarlo de esa manera. Este es el fundamento también del streaming. El streaming, cuando estamos recibiendo películas o estamos recibiendo una imagen muy grande, en realidad viaja como en bytes. Estamos haciendo un uso de lecturas, así que van, no les mandan el contenido completo, sino que va a ir haciéndose como un flujo continuo de bytes. Entonces, esta es la carga del archivo en el arreglo de bytes. Y ya, con eso ya tenemos, o sea, esta file in bytes tiene el arreglo de bytes del archivo. Ahora se lo tengo que mandar a quién? A salida. ¿Quién es salida? Pues esta salida, recuerden, está aquí en el cliente. Es este flujo del cliente, salida. Es un flujo de salida al cliente. Es cuando el servidor le va a enviar al cliente los datos. Entonces, primero, para que el navegador no se entienda, de verdad, tienen que hablarle en HTTP. HTTP, este es el protocolo. Si no le mandan el mensaje atendiendo a los requisitos del protocolo, entonces el navegador no va a hacer nada. No puede interpretar eso. Entonces, este es el primer mensaje que ustedes van a mandar. El HTTP 1.1, pues es como la versión, ¿no? Y luego 200 es, si tengo el contenido, ya te lo voy a mandar. Y document follows, así va. O sea, es tal cual el mensaje que tienen que enviar. Enseguida, ustedes van a decir el content type. Content type. Puede ser, aquí nada más tenemos dos, para JPG y para GIF. Ya ustedes se encargarán de agregar muchos más tipos, ¿no? Pero aquí, ¿por qué estamos identificando en qué termina el nombre del archivo? Pues porque necesitamos saber el content type que le vamos a mandar al navegador. Yo, servidor, le voy a enviar varios mensajes como parte del protocolo de HTTP al navegador, en el que le voy a decir, este, si encontré el contenido que me pides, el tipo de contenido cuál es, y luego el tamaño, el content length, yo le tengo que decir al navegador cuántos bytes le voy a mandar. Y nuevamente, aquí viene este número de bytes del archivo. Y en salida, todo esto de salida son mensajes que yo le empiezo a enviar al cliente, mensajes. Al final, cuando le pongo el salida write, este filing bytes, recuerden que es este arreglo de bytes que le voy a mandar, desde la posición cero hasta el número de bytes. Este write lo que hace es una escritura de los bytes en el flujo, se los empieza a enviar desde el cero hasta el último, ¿sí? Entonces, eso es todo, básicamente, este es lo que hace un servidor, pero este es un servidor muy sencillito, este nomás le van a hablar una vez, manda su contenido y se acabó, ya, no le hace caso a nadie, ¿ok? Este es un programa normal, una clase de Java que tiene, es ejecutable, por eso tiene un método main, ¿sí? Aquí está este, esta cadena que es la solicitud que les estaba explicando, también el nombre del archivo que lo necesitamos para poder encontrar qué recursos me están pidiendo. Esto es lo del servidor, lo levantamos en el puerto 8000, el cliente, etc. Aquí está exactamente lo que ahorita vimos, ¿no? En el, en la diapositiva. Bien, aquí está este, este letrerito, yo lo agregué, el System Out Print Line, porque es bueno ver cómo recibe el servidor, este es el servidor, cómo recibe las solicitudes de los clientes, ¿ok? Entonces, esta es una parte importante, como luego los servidores no nos dicen nada, nomás los prendemos y no vemos nada, este, esta parte es, es relevante, ver cómo recibí y qué mensaje recibí. Luego aquí está esto de la línea tokenizada para poder hacer un parseo de lo que me están pidiendo, este es el, el único comando que ahorita estamos identificando, todavía no programo el post y ningún otro, ¿no? Nada más está el get. Bien, toda esta primera parte tiene como propósito encontrar el nombre del archivo. Después de que encuentro el nombre del archivo, es para que yo lo abra, leo el número de bytes que tiene el archivo y básicamente hago un flujo de lectura general, o sea, un flujo de lectura no de tipo texto, porque los archivos, les repito, pueden ser imágenes, videos, etc. Entonces, aquí es para hacer, todo esto es para hacer la lectura, este archivo read, filing bytes, lo que hace, básicamente, esta instrucción es cargar el contenido del archivo en el arreglo de filing bytes, este arreglo de bytes, ¿ok? Y luego, pues, estos son ya comunicaciones con el cliente. Este servidor tiene una conexión con sus archivos y también tiene una conexión de flujo con el cliente. Y aquí identifica el tipo, ¿sí? El tipo. Si yo quisiera manejar más tipos, vean, aquí, voy a agregar uno más. Ya vimos que existen más tipos. Los voy a copiar esta condición. Puedo agregar otra. Y vamos a ver algunos tipos más. Hay más, más tipos. Por ejemplo, si yo quisiera manejar, no sé, algún PDF, ¿no? Puedo hacer este de aplicación PDF, que es un tipo de los que están aquí, también están, no en los tipos textos, están así, nada más. Este PDF, vean, yo lo agrego aquí. ¿Cómo le hago? Si el nombre del archivo finaliza con PDF, entonces el content type que voy a mandar, aquí nada más cambio esto y le pongo que es una aplicación en PDF, ¿sí? Eso es básicamente agregar otro tipo, que yo soporto otro tipo de recurso, es que agrego una condicional más para identificar exactamente el tipo del que se trata, ¿ok? Bien, de todas formas, ahorita nada más vamos a probar con este de imagen. Ahí, por ahí tengo, creo que yo, algunos GIFs, etc. Entonces, esta es la identificación del tipo de archivo que me pidieron. Y ya de ahí, pues va esto, ¿no? Después de que mando, este es como que el primer mensaje al navegador, luego el content type, luego el content length, y luego, ahora sí, aquí ya va el contenido, tal cual. Si yo lo recibo, si yo recibo una petición bien diferente, que no viene en ese formato, pues lo identifico y mando un mensaje indicando, pues, esa solicitud, el formato de la solicitud no es correcto, ¿no? Y aquí está un manejo de excepción general. General, general porque puede que el archivo no esté o que yo no tenga permiso para usarlo, etc. Ahora, para probarlo, para probarlo, yo necesito un archivo, pues, de estos, porque recuerden que mi servidor es un servidor de archivos. Entonces, lo que sea que yo vaya a entregar, pues, lo tengo que tener en el directorio raíz de este servidor. ¿Quién es el directorio raíz de este servidor tal como nosotros lo vamos a correr? Pues es este, es la cabecera de mi proyecto, que se llama Servidores. Entonces, ahí, ese es el directorio raíz. Entonces, aquí en Servidores, miren, voy a buscar una imagen, creo que tengo una por aquí, permítanme. Un GIF, ¿no? Para, para ver, permítanme un segundo, en Usuarios, aquí, Eclipse Workspace, aquí. Y tengo uno que se llama, se llama Servidor, Serialización. Ay, yo de que lo saqué, Servidor de Web, WebServor. Bueno, si no, pues, ahorita me busco uno aquí, creo que está aquí. Aquí. Bueno, este es un MP4. Este es el, este es un JPG, ese ya lo puse. El Fabicon, bueno, voy a traerme este Fabicon. Este, este no lo vamos a pedir ahorita, pero van a ver. Algunos de ustedes van a encontrar estos, estos problemas. Voy a llevar este del MP4, también. O sea, ustedes pueden poner, ahora sí, cualquier tipo de archivo. El pollito ya me lo llevé, por eso ya no lo, ya no lo pongo. Pero, este es un MP4 y este Fabicon, háganme cuenta que cada vez que ustedes hacen una petición a una página, hay un ícono de, ese Fabicon es un como, un ícono, básicamente. Entonces, a algunos navegadores, en algunos casos, a ustedes les va a salir el error de que no encuentra el Fabicon. Pónganlo y con eso lo resuelven, ¿ok? Porque puede que les, les salga ese error. Entonces, cualquier archivo que yo planeé, que voy a entregar, cuyo contenido voy a entregar, lo tengo que poner aquí, en la cabecera de mi proyecto, porque así es como lo va a ir a buscar, ¿ok? Es como si Servidores fuera el root de mi servidor. Entonces, aquí, tal cual, desde Clipse, lo voy a pegar. Entonces, ahí están, están pegando los archivos. Vean, yo ya tengo aquí tres, un MP4, Fabicon.ico y Pollito.jpg, ¿ok? Esos son mis super contenidos que ahorita yo pienso entregar, ¿no? Entonces, nada más voy a agregar el MP4, que me hace falta, en lugar de este PDF, pues no tengo yo PDFs, aquí. Si tengo MP4, entonces aquí, en lugar de aplicación PDF, yo tengo que poner el tipo correspondiente, porque este es un video MP4, ¿ok? Bien. Ahora, una pregunta que recibí por ahí de uno de ustedes, que me dijo que tenía un error, que... Vean, voy a ejecutar mi servidor. El servidor, cuando ustedes lo ejecutan, bueno, este en particular, y los que hemos hecho, pues son así medio básicos. Este, no dice nada. Vean, lo tengo en ejecución. Ahí está en ejecución. Yo ni veo, ni supe, quién sabe qué estará pasando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es ver la consola. Ahora, sea que la veamos aquí, si alcanzan a ver del lado derecho de mi pantalla, está el iconito de la consola, pero si no lo ven ahí, se pueden ir a Window, en Show View, aquí, le dan clic en Consola, y esta es la parte importante que hay que ver. Aquí está la consola. Vean, este botón rojo, que está aquí, lo que significa es que está prendido. Está en ejecución. ¿Qué cosa está en ejecución? Servidor web, que es ese programa que yo puse. Entonces, este está en ejecución. Sea lo que sea que yo haga, está en ejecución. Ahí lo tengo. Bueno, si ustedes ejecutan más de una vez este mismo programa, este ya está prendido, vean. Y yo, ¡ay, no! Pues, quién sabe qué hice, yo ni vi. Mejor lo vuelvo a correr. La segunda vez que lo intento, me lanza estos errores que dice Address Already In Use. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que, acuérdense que los sockets tienen un puerto. Este puerto que yo estoy usando es el 8000. Entonces, si a mí me sale este letrero, significa que yo tengo prendido un servidor. ¿En dónde está? Nuevamente tengo que ver la consola. A ver, yo aquí ya tengo dos. Uno terminado porque me dijeron Address Already In Use. Ese salió con error, pero el otro, ahí sigue. Ahí está. Entonces, ustedes deben aprender a ver sus consolas. Porque, imagínense que yo aquí le pongo un 1, ¿no? Pues, es que como esta dirección ya está en uso, mejor pongo otra y lo corro, ¿no? Pues, en este otro número también va a funcionar. Vean, ahora sí tengo yo dos servidores prendidos. Uno está en el 8000 y el otro servidor está en el 8001. Bueno, entonces, esas son cuestiones que ustedes tienen que aprender a detectar. O de plan, poner un letrero, ¿verdad? Sacar ahí este servidor prendido en el puerto fulano. Para que tengan ustedes claridad de que efectivamente están ejecutando un servidor y, aunque no se ve nada, el Address, el puerto, puede que ya esté ocupado. Bueno, ahora sí los voy a matar a los dos porque ya no vi cuál era el que sí. Vean, así ya no hay ninguno prendido. Los dos que yo había puesto están terminados. Entonces, lo voy a dejar en el 8000 porque a mí es el numerito que me gusta. Lo guardo y lo ejecuto. Entonces, cuando les llegue a salir Address Already In Use o eso de dirección que ya está usada, quiere decir que ya lo corrieron una vez y que lo tienen por ahí y no lo ven, pero está prendido, ¿ok? Ya que está prendido mi servidor, ahora sí voy a ir a pedir un recurso. ¿Cómo voy a pedirlo? Yo me voy a ir a un navegador. Vean aquí, pues yo ya tenía uno. Acuérdense que este es un servidor un poquito tonto porque este servidor de veras que nada más atiende una vez y se muere. Ahorita van a ver, está prendido mi cuadrito rojo. ¿Cómo le hago peticiones a este servidor? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le pido? Esa es otra cosa que normalmente no estamos acostumbrados porque, pues, quizás lo único que hacemos es dar un clic, escribir palabras por ahí, pero la petición para que yo se la haga y para que yo sepa cómo. Vean, por ejemplo, yo podría poner aquí, ay, get y luego le pongo pollito. Mi archivo, tal como se llama, eso sí, aquí sí está muy sensible, pollito.jpg, la P mayúscula. Entonces, le voy a poner aquí, ay, pues, me ha de estar diciendo que le dé un get pollito, pollito.jpg. Esta es algo como muy lógico que muchos creemos que así se debe de pedir. ¿Por qué? Pues, porque en mi servidor yo estoy esperando recibir un get, pero ¿qué creen que hace falta aquí en esta petición? Además de que ya se metió otro buscador aquí, un buscador de la web, ¿no? Vean, el servidor no ha recibido nada. ¿Por qué no ha recibido nada? Aquí sigue prendido. No ha recibido nada porque yo no se lo mandé a la IP correcta. Como mi máquina, yo levanté aquí un servidor, pero mi máquina no tiene un dominio, no tiene, pues, ni siquiera tiene salida pública. No tengo una IP pública, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para decirle a esta máquina, en este servidor, con este puerto 8000, que me haga caso? Pues, yo tengo que decir la IP. La IP es localhost, dos puntos, el puerto. ¿Quién es el puerto? Uno, dos, tres. Aquí yo tengo que poner el puerto, no tengo de otra, porque si yo no pongo el puerto, pues, estaría esperando que yo tuviera un servidor prendido en el 80, y no lo tengo. Si, este servidor en particular está en el 8000, y ahora sí le digo que quiero, el pollito.jpg. Exactamente así se lo voy a pedir. Ahorita vemos qué pasa si manejo una IP. Ahí está. Vean el mensaje, ahora sí ya se murió el servidor, porque ya me contestó, pero de este lado, en esta parte que les comenté que es importante ver el mensaje que estamos recibiendo, este System OutprintLine, básicamente, me imprime la cadena de solicitud. Igual le quito el request para que vean que no, eso no sale, ¿no? Eso no viene. Bien, la pura solicitud. Entonces, la solicitud viene de esta forma, get.pollito.jpg, y vean, la versión la agregó el navegador. Ahora, ya se murió mi servidor, porque nada más hace de a una en una, no atiende más, ¿ok? Entonces, aquí, lo primero que vamos a hacer, voy a mostrarles, si le pongo una IP, qué sucede. Si yo lo manejo con una IP, entonces lo ejecuto de nuevo. Ahí estén muy abusados con esta ejecución. Cuando ya le pidieron, y aquí se ejecutó algo, o recibió una petición, aunque estuviera mal hecha, el servidor se va a morir. Tienen que estar siempre checando si sigue el botoncito rojo prendido, para que les haga caso. Ahora le vamos a pedir otra cosa, para probar este de Arki MP4, a ver cómo me lo entrega, ¿sale? Bueno, en este, en lugar de localhost, voy a manejar una IP 127.0.0.1. Este es el localhost, la IP equivalente para este localhost es esta. Ahí está. Este sí llegó muy bien. No generó ningún error. Habrá que ver qué tipo de error tiene el otro, ¿no? Este, aquí está. La solicitud que llegó del cliente es exactamente esta. ¿Ok? Pollito, JPG. Bien, entonces, este es este servidor. Es un servidor de web, pero es un servidor todavía un poquito lento. O atiende solamente uno a la vez, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahora voy a pedir un GIF porque yo sí tengo esta opción, este, puesta. Ahora viene dentro de una carpeta que se llama contenido. ¿Ok? Entonces, ejecuto mi programa, este, y ahora, bueno, siempre uso otro navegador. Este, ustedes pueden probar el que quieran, el navegador que gusten. Bien, y aquí, nada más, sí deben de saberse muy bien el nombre del archivo que van a pedir para que no tengan errores. Bien, este contenido que yo voy a pedir lo tengo que manejar con la ruta, porque entonces, si no, ahí sí va a estar complicado. La otra cosa, pues, es que ustedes manejaran, no sé, alguna visualización para seleccionar un archivo. Pero en este caso, este, simplemente ponen contenido diagonal GIFI, si es así, ¿verdad? GIFI, punto, GIFI, bueno, esta es la lógica de lo que van a pedir, ahí está. Vean el contenido como llega, bueno, la petición viene con esa ruta. Ahora, esta ruta, pues, nada más ustedes la saben. Cuando es un servidor normal, pues, ustedes no le dan particularmente acceso a la estructura de su directorio, ¿no? Ustedes tienen, a lo mejor, las imágenes, los nombres, alguna cosa, pero no, no la organización exacta. Algunos servidores sí, pero tienen visible hasta cierto punto. No todo estaría visible. Entonces, esta es la forma, ¿no? Para manejarlo dentro de un, de una carpeta. Y si ponen otra carpeta, pues, es igual. Miren, aquí voy a crear otro folder más. Aquí, nada más le voy a llamar otro. Adentro de contenido. Y entonces, si ustedes hacen eso, imagínense, voy a meter aquí el pollito. Adentro de otro. Ahí está, ¿no? Aquí tenemos, este, contenido, otro y pollito, ¿no? Entonces, lo tengo que volver a ejecutar. Ya está aquí esperando. Y para que yo pida ese pollito, aquí, yo tengo que ponerle otro. Y como se lo puse en mayúscula. Además, respetar todo eso. Y luego el pollito.jpg. Y esta es la petición. Y así me la entrega, ¿no? Cuando yo me sé muy bien la ruta. Entonces, ustedes pueden manejar un directorio aquí. Si ustedes quieren, ahí sí, este, manejar una carpeta especial que esté quién sabe dónde. Entonces, ahí sí se tienen que meter a configurar los recursos para su proyecto, en dónde los van a ir a pedir. Pero eso no es bueno, porque siempre conviene ahorita que, que les voy a mandar yo todo este paquete. Este paquete, por cierto, ahorita lo arreglo. Este, debe de ser que ustedes entreguen proyectos con todo el contenido necesario para que lo puedan echar a andar, para que lo puedan ejecutar. Entonces, en esta carpeta de servidores, va a ir todos los archivos, ¿ok? Esa es una cuestión importante. Se las voy a dejar aquí en contenido. Este otro lo voy a eliminar. Y nada más recuerden que exactamente, este, cómo es la forma como van a pedir. Si va dentro de una carpeta, pues primero va la carpeta. Si no va dentro de una carpeta, si va directo sobre de servidores, ustedes no tienen que escribir servidores. Hagan de cuenta que servidores es root, es su directorio raíz. Entonces, lo que sí necesitan es probar para muchos más tipos, HTML, doc, PDF, ver que funcione. Y también investiguen este favicon. Este favicon es un iconito que aparece en algunos navegadores. Lo pide, que siempre que se visita una página, pide que tenga su favicon. Entonces, yo se los puse para que tengan ustedes, este, menos errores. Si algún recurso no está, vean, por ejemplo, lo voy a ejecutar. Ahora voy a hacer la petición equivocada, ¿sale? Voy a pedir este pollito, por ejemplo, sin poner el contenido, ni sin el otro. Lo voy a pedir así, directo. Ya sé que ya no está ahí. Este pollito está dentro de una carpeta que se llama contenido. Entonces, este ya no me lo puede entregar. Y aquí hay un error. Un error de el archivo no lo encuentro. Si el archivo no se encuentra, entonces, vean, yo lo pedí así hace rato, si me lo daba, porque no estaba dentro de una carpeta. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando manejan sus peticiones, que si ya están dentro de una carpeta, exactamente así, se las piden. ¿Ok? 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 ¡Gracias!